La noche salió sobre el pie basal y un llanto quedó en el arenal de ausencia y dolor, por el ventajal, el ventajal lo llamaron en los todos humanos, el ventajal de amores La noche salió sobre el pie basal y un llanto quedó en el arenal La noche salió sobre el pie basal y un llanto quedó en el arenal y un llanto quedó en el arenal, el ventajal lo llamó en el arenal y el monte abrazó en su soledad La noche salió sobre el arenal y un duna bajó al arenal su manche guardó gritando en su aval La noche rezó por el duventajal